Estamos haciendo el llamado a los padres de familia o a los pacientes que ya son adultos, pues estamos atendiendo en esta misión a pacientes de 0 a 99 años para que se acerquen al Hospital San Felipe este viernes o este sábado, viernes 15 y sábado 16 de febrero. Ya solo faltan tres días en el Hospital San Felipe. Vamos a empezar a partir de las 7 de la mañana con las evaluaciones. Todos los pacientes deben de ser evaluados, todos los pacientes deben ser evaluados para que luego puedan pasar al horario quirúrgico. El viernes y sábado son las cirugías, el domingo anunciamos los pacientes porque se hablan en toda clase de exámenes y el lunes comenzamos las cirugías. Es una brigada bien grande, una misión que comienza el año con 130 posibles personas que puedan recuperar su sonrisa. Así que si ustedes están en cualquier lugar del país, así como los medios de comunicación están llevando esta información, ustedes también pueden no solo llevar la información, sino animar, ustedes conocen a alguien con labio o paladar hendido, puede ser un pastor, un sacerdote, un alcalde, un maestro, los dueños de las pulperías, el vecino, el primo. Si ustedes conocen a alguien con labio o paladar hendido, anímenlo, no solo díganles, anímenlos a venir este viernes 15 y sábado 16. ¿Y por qué digo anímenlos? Porque son pacientes, recuerde, que están escondidos, que tienen pena de salir, que no saben cómo llegar a Tegucigalpa. Pues aquí los estamos esperando en el Hospital San Felipe, a partir de las 7 de la mañana en Tegucigalpa, este viernes 15 de febrero, o el sábado 16 de febrero para ser evaluados. Totalmente gratis, tanto como la evaluación, como el tratamiento, como las cirugías.